Hola a todos, soy DonPJC y esto es... mierda, esto es una prueba, fijaos, fijaos como mola tío, como mola, fijaos que este hacha que estáis viendo es la de Kratos y la puse yo, la puse yo, abrí el Minecraft y todo el rollo, me fui a las texturas y la creé yo, o sea, le puse ahí las imágenes y me quedó, me quedó bastante bien, madre mía, todavía me acuerdo de algunas cosillas, fijaos, me acuerdo de cómo se cambia la cámara, increíble, pero bueno, fijaos el hacha que mola tanto, o sea, mola un huevote, mola un huevote, en fin, madre mía, madre mía cuánto tiempo hacía que no probaba el Minecraft, me he cambiado a Windows 10 y parece, parece que me va bastante bien el Minecraft, bastante estable, todavía tengo que probarlo un poquito más, la verdad, pero, ey, parece que me va... No, no me va mal, no me va mal, eso parece al menos, bien, por aquí tengo que pillar algo, por ejemplo, mira, esto lo voy a tirar y voy a pillar lo que viene siendo, a ver si no me cargo el de esto, ok, y vamos a colocarnos, por ejemplo, en esta mano aquí, genial, y vamos un poquito a colocar, pues, esto, ¿no? A plantar, a plantar un poquito, a plantar un poquito, me cago en panini, enemigos, no, un loguito por ahí, tengo huesos, madre mía, madre mía, compañero, un nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ahí está, y me quiere, tengo etiqueta, creo que sí tengo alguna etiqueta, ahí está, doctor, muy bien, pues, vamos a ponerle el primer nombre, El cual va a ser Deimos, compañero, va a ser Deimos, va a ser Deimos, creo que no lo tengo, así que, en mayúscula, o en minúscula, ahora no recuerdo, bueno, en fin, da igual, hecho, amigo, Deimos, ven, sígueme, sígueme, vámonos, 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 vale, voy a terminar de pillar algunas cositas, Como veis, esta herramienta, pilla los cultivos, ya directamente te planta, pues, las semillas, lo cual está bastante bien, eh, no mejoro, ves ninguna semilla, eh, Deimos, eh, que, que por favor, eh, por favor, no tengo ganas de reventarte la cabeza otra vez, ah, no, que me la reventaste tú, vale, ok, 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 igual, igual, igual no me meto con mi hermano pequeño, en fin, esto está hecho, vale, por aquí puedo poner algo, no, aquí hay calabazas, lo cual, pues, está bastante, bueno, había calabazas, porque parece que ya, no quedan muchas, pero bueno, en fin, vamos a pillar, a ver, que es que no me quiero, me cago en, ahí está, es que no me quiero cargar el cristal, no hay ganas, y vamos a pillar, estoy pillándolas, ¿no? Perfecto, vamos a pillar un poquito de calabaza, vamos a ver un poquito cómo está la casa, eh, antes de que se haga de noche, cómo se corrió aquí, perfecto, madre mía, si es que me va bastante bien, ¿no? Dentro que cabe, lo malo era por la noche, que se liaba parda, ¿dónde está? Deimos, vamos, Deimos, Kratos, a cenar, es que esa frase me recuerda mucho al God of War, Ghost of Esparta, a ver, ¿quién de vosotros ha hecho esto? No me miréis así, no, no me miréis, cómo era el zoom, cómo era, colega, cómo era el zoom, así, no me miréis con esa carita de pena, por favor, vale, 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 os iba a castigar a todos sin cenar, pero de todas formas no hay comida, así que os jodéis, Pero bueno, Skull, Nike, por aquí, Dominus, Alfredo, ¿qué tal? Spartacus, claro que sí, Sif, madre mía, Astrid, ¿eh? Astrid, vale, digo, eh, Dominus, Freya, Freya, tío, Freya mola un huevo, es Freja, realmente, pero bueno, yo quise llamarle Freya, decir que Freya seguramente, no sé por qué creo que va a ser la mujer de Kratos desde el principio, pero bueno, ay, algún día lo veré, Espero, bueno, decir que habría que colocar un poquito aquí de, no sé, de, para tapear esto y todo el rollo, ¿no? Y asegurarlo, vale, tengo demasiados lobos, ¿eh? Se me está yendo la olla, se me está yendo la olla, por cierto, ¿qué cosas tengo aquí? Bueno, 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 ¿qué veis aquí? Una espada súper chula, vamos a enseñarla, y esto puede significar, si subo este vídeo, que puede ser el renacer de la serie, porque he encontrado los archivos estos guardados, que nunca los tiro, y con Windows 10 parece que me va todo mejor, tendré que hacer una prueba por la noche, y ya pronto va a anochecer, así que la haré, porque, madre mía, como veis, mola un huevo las espadas, y la de diamante, por ejemplo, no sé si la puse como la, la de, la espada del Olimpo, no lo recuerdo, y si no la puedo crear, así que, no era tan complicado, la verdad, ¿no? Incluso puedo hacer un tutorial de cómo fabricarte tus propias skins de armas, ¿no? Para que se vean tan guapa como esta, a ver, esta reluce, pero eso es por magia, ¿vale? La textura es diferente, la textura es como esta, simplemente, es que, es que está muy guapo, tío, al principio, bueno, me costó un poquillo, porque al principio me daba error y todo el rollo, pero bueno, tampoco me voy a poner aquí a explicaros todo, tengo mochilas, lo cual está genial, y no sé muy bien cómo pillar la mochila, como veis, tengo ahí la mochilita, pero no sé cómo, cómo abrirla, no me acuerdo de prácticamente nada, en fin, espero que os haya gustado esto, si os molaría que volviera esta serie, y quiero que vuelva de forma bastante épica, con misiones y con daño para hacer, lógicamente, teníamos la casa de la bruja, si mal no recuerdo, madre mía, si cada vez me acuerdo de más cosas, teníamos la casa de la bruja por ahí, que no sé si fuimos, pero lo suyo sería crear, o yo crear fuera de cámaras, en plan creativo, algún castillo, alguna cosa, e inventarme una historia, no sé, no sé, hay algunos suscriptores, porque he hablado yo con ellos y demás, y le he contado algunas ideas que tenía, porque me cuesta callarme las cosas, y resulta que, bueno, tengo pensado, tengo pensado, ojo, que de ahí hasta que se haga, porque esto que tengo pensado es de hace un poquito más de dos años, o sea, un poquito más de dos años, no, un poquito de mucho más. Me está entrando el Mieduti, espero que no haya muchos enemigos. Ahí tenemos otro lobo, están gruñendo, no sé el sonido cómo andará tampoco, pero bueno, en fin, que tenemos escudo, tenemos no sé qué, tenemos muchas cosas, y mi idea, o lo que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo, unos tres, cuatro años, es lo siguiente, a ver, os podéis callar un poquito, me ponéis muy nerviosos, así gruñendo, pero bueno, o rupiendo, no sé muy bien cómo decirlo, en fin, que la idea era la siguiente, y es que crear una especie de vídeo virtual, lo que pasa es que quitaron, cuando ya lo iba a hacer y cuando me iba a poner, quitaron lo que vienen siendo las etiquetas de los vídeos, las etiquetas no las que salen arriba, las típicas etiquetas que tú podías, los textos, ¿vale? Los textos que tú le dabas a ese texto y te llevaba a otro vídeo, etc., y lo podías colocar donde tú querías. Hay algunos que se han molestado bastante, a mí me molestó un poquito, pero bueno, los vídeos antiguos pues lo siguen teniendo, ¿no? Porque no lo han quitado, han quitado la posibilidad de crearlo, pero los que ya lo tenían hecho, pues siguen ahí, ¿no? Y mis propios vídeos también tienen algunos. Bueno, en fin, en conclusión, que lo que quiero decir es que tenía pensado una serie de Minecraft hace mucho tiempo en la cual pues era la vida más o menos de Kratos en un mundo paralelo o algo así, como siempre me suele gustar, y una historia alternativa de Kratos aquí en este mundo y con la posibilidad de que vosotros podáis elegir las consecuencias, de ahí que sea una especie de Minecraft interactivo. En fin, espero que os haya gustado, me voy a ir a la cama porque tengo miedo, tengo miedo, pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre, muchas gracias por el apoyo, si queréis ver esta serie o al menos algo de Minecraft en el canal que me gustaría subirlo porque el Minecraft me gusta, pues decídmelo en los comentarios y apoyad con un buen like, así lo sabré sobre todo. En fin, me voy porque la noche, en serio, la noche es oscura y alberga mis... ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Por eso lo ves! Es que es lo que... Duerme, duerme, Krati... Hemos perdido a... Deimos está vivo, ¿vale? Por esto, por esto tuve que finalizar la serie, pero Skull ha muerto, me cago en todo, Skull, Skull, Skull es como salud en vikingos, si no me equivoco, Skull, ¿no? Si no me equivoco, bueno, pues irónicamente Skull no tenía mucha salud, que digamos, ¿no? Ha muerto rápido. Me cago en panini con los creepers de mierda, fijaos... ¿Cojones? ¿Quién es este? ¿Este es? ¿Quién eres tú? Amigo... Ah, no tiene etiqueta, bueno, pues puede ser el futuro Skull otra vez. En fin, espero que os haya gustado esta locura. Como veis, aquí explotan las cosas sin más, o sea, no me avisan, despido el vídeo, no me dejan despedir. Yo creo que el creeper era suscriptor y decía que quería aparecer en el vídeo, pues ya ha aparecido, más o menos. Ah, y me han roto un horno de estos potentes, me cago en panini. En fin, veré lo que hago con esta serie, si la continúo o hago una nueva, aprovechando obviamente los skins de Kratos y todo el rollo. Espero que sea algo más interesante y sobre todo, que no haya tanta complejidad, que no busque tanta complejidad, sino más aventura y misterio, ¿no? Quizás sea eso, así que nada, podéis aportar algunas ideas en los comentarios. Ahora sí que sí, me despido ya, espero que no venga ningún creeper, por favor. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós. Anda que se me ha quedado bonita la casa. Madre mía. ¡Gracias!